Una mirada, una sonrisa, un palpitar de corazones, es un nuevo mundo de ilusiones, eso es amor. Abrir los ojos a la vida, mirar las cosas de otra forma, tocar la luna con la mano, eso es amor. Enamorado, enamorado estoy, la vida canta cuando a tu lado estoy. La luna, el sol, las estrellas, brillan más cuando estoy a tu lado. Las mayores riquezas del mundo, nada son para mí, lejos de ti. Enamorado, enamorado estoy, feliz locura, la que me da tu amor. Quisiera para darte, el universo entero, en pago del milagro de estar enamorado de ti. La luna, el sol, las estrellas, brillan más cuando estoy a tu lado. La luna, el sol, las mayores riquezas del mundo, nada son para mí, lejos de ti. Enamorado, enamorado estoy, feliz locura, la que me da tu amor. Quisiera para darte, el universo entero, en pago del milagro de estar enamorado de ti.